Música 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 Dawidi ya rageneye, imuye rimge, mumamuye tanu, kugirango, giche goriati Dawidi ya rageneye, imuye rimge, mumamuye tanu, kugirango, giche goriati Yame nyugenge, anyura kukagezi Yame nyugenge, anyura kukagezi Chokirugenge, umanzu senge, nozudah kukage wengge Mere voy doce, si ju fukagamao, unagisi mana, indiogia kukorna Chokirugenge, umanzu senge, nozudah kukage wengge Jokirugenge, umanzu senge, nozudah kukage wengge Lame yame nyugase, unko kukhanda ya senze Yo quiero ganga, o manzo sanga, no sé, ganga, weñeca Yo quiero ganga, o manzo sanga, no sé, ganga, weñeca Yo quiero ganga, o manzo sanga, no sé, ganga, weñeca Yo quiero ganga, o manzo sanga, no sé, ganga, weñeca Yo quiero ganga, o manzo sanga, no sé, ganga, weñeca Yo quiero ganga, o manzo sanga, no sé, ganga, weñeca Yo quiero ganga, o manzo sanga, no sé, ganga, weñeca Yo quiero ganga, o manzo sanga, no sé, ganga, weñeca y y y y y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.